ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. ¿Tiene algo bueno masturbarse? Entre los animales resulta que la masturbación es algo extraordinariamente común en muchas especies, aunque claramente este hábito prevalece entre los primates, incluidos nosotros, los humanos. Históricamente, el comportamiento, este tipo de comportamiento, se ha considerado como algo patológico, un vicio pernicioso, dañino, que había que erradicar, o, como mucho, una especie de subproducto de la propia cetación sexual. Sin embargo, los estudios al respecto son demasiado escasos, muy fragmentarios, demasiado para comprender, la auténtica historia evolutiva de la masturbación y su verdadero significado adaptativo. Porque, pensarlo, la naturaleza no suele conservar en ninguna especie hábitos o características que no supongan una clara ventaja evolutiva. Pero, ¿cuáles serían entonces las ventajas de masturbarse? ¿Y por qué ese comportamiento lleva tanto tiempo tan firmemente instalado en un número tan grande de especies? Ahora, un nuevo trabajo, recién aparecido en la revista Procedings, ha conseguido aportar algunas de las respuestas. Y ha descubierto que, después de todo, la masturbación sí que parece tener un propósito evolutivo concreto. Los hallazgos de los investigadores indican, de hecho, que se trata de algo, de un hábito muy antiguo ante los primates y que, por lo menos en los machos, aumenta el éxito reproductivo y ayuda a evitar infecciones de transmisión sexual. Estamos hablando de la masturbación masculina. La femenina no está tan clara. Luego os cuento. ¿Cómo se hizo el estudio? La directora del estudio se llama Matilda Brindley y es del University College de Londres. Bueno, pues bajo su batuta, los científicos han conseguido reunir el mayor conjunto de datos disponible y jamás conseguido hasta ahora sobre la masturbación de primates. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues recopilar todo tipo de información. Primero, de más de casi 400 fuentes. Había 250 artículos académicos previos, 150 cuestionarios y comunicaciones personales de los investigadores con primatólogos y cuidadores zoológicos para que hicieran observaciones concretas. Bueno, a partir de todos esos datos se pudo aplicar la estadística y los autores pudieron rastrear cómo se distribuye este comportamiento autosexual entre los primates y comprender cuándo y por qué evolucionó tanto en los machos como en las hembras, aunque ya os digo que en estas en mucha menor medida. De esta manera, los científicos descubrieron que la masturbación tiene una larga historia evolutiva entre los primates y que probablemente ya estaba presente en el ancestro común de todos los monos y simios, incluidos nosotros. Para poder comprender por qué la evolución consintió, y no solo consintió, sino que mantuvo este rasgo aparentemente no funcional, los científicos pusieron a prueba una serie de hipótesis. Pues la primera de ellas es la que llamaron hipótesis de la selección postcopulatoria. Esta hipótesis, ¿qué es lo que propone? Pues que la masturbación ayuda a tener más éxito en la fertilización de las hembras. Y esto resulta que se puede lograr de varias maneras. Los científicos aquí distinguen entre dos tipos de masturbación. Una sin llegar a la eyaculación y otra llegando. En el primero de los casos, la masturbación sin eyaculación, pues resulta que lo que hace es aumentar la excitación antes de la cúpula, antes del sexo. Y eso resulta que puede ser una táctica evolutiva particularmente útil. ¿Para quién? Para los machos de bajo rango, por ejemplo, en una familia de monos. Los machos de bajo rango les ayudaría muchísimo eyacular más rápido, es decir, primero se preparan y luego nada más copular, ya están eyaculando, les vendría muy bien esta rapidez porque probablemente serán interrumpidos durante la cúpula por otros machos más dominantes y mejor situados en el grupo. En segundo lugar, la masturbación con eyaculación, pues permitiría que los machos expulsen semen de calidad inferior y esto dejaría disponible esperma fresco de alta calidad para el apareamiento. Y este semen fresco y de mayor calidad es probable que superen calidad al de otros machos. Los científicos hallaron que esta hipótesis, la del semen fresco y de mayor calidad, pues tiene un apoyo concreto, ya que la masturbación masculina evolucionó al mismo tiempo que un sistema de apareamiento que se basa en una hembra con múltiples machos, donde por lo tanto la competencia es mucho más fuerte. Luego está otra hipótesis, la segunda de las hipótesis que pusieron a prueba los científicos para explicar la extensión y la permanencia de este hábito, pues fue la que llamaron evitación de patógenos, según la cual la masturbación masculina, pues reduce la posibilidad de contraer una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, después de la cópula. ¿Por qué? Porque limpia la uretra, que es uno de los mayores lugares de infección para muchas enfermedades de este tipo. Y el equipo también encontró evidencias concretas que apoyaban esta hipótesis, que muestra que la masturbación masculina, de hecho, coevolucionó, es decir, evolucionó al mismo tiempo de una alta carga de ETS en el árbol de la vida de los primates. Y venimos al tema de las mujeres. Pues resulta que el significado evolutivo de la masturbación femenina, pues sigue siendo mucho menos claro, no está para nada tan claro. Desde luego, la masturbación femenina es igual de frecuente, igual de antigua e igual de extendida que la masculina. Pero lo cierto es que hay menos informes que lo describan o que estudien este fenómeno. Y eso hace que disminuya el poder analítico de las estadísticas aplicadas. Por eso, los investigadores argumentan que hacen falta más datos sobre el comportamiento sexual femenino. Más datos sobre, por lo menos, una cantidad igual a la de la masturbación masculina, para poder entender mejor el papel evolutivo de la masturbación en las mujeres o en las hembras de muchas especies. En palabras de Brindel, de la investigadora, y aquí, entre comillo, dice, nuestros hallazgos ayudan a arrojar luz sobre un comportamiento sexual muy común, pero poco comprendido, y representan un avance significativo en nuestra comprensión de las funciones de la masturbación. Desde luego, la científica concluye que el hecho de que lleve tanto tiempo que se practique por ambos sexos y que sean tantas las especies que lo hacen, tanto en cautiverio como salvajes, demuestra que la masturbación es parte de un repertorio de comportamientos sexuales saludables. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.